... Mucha atención que el INVIMA avaló la exportación de carne bovina a Libia, un país africano. Vamos directamente a Bogotá con Jair Díaz de la agencia de noticias RPTV. Jair, muy buenas tardes. Adelante con toda la información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues luz verde tienen los colombianos para exportar carne bovina a Libia. Lo ha anunciado el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Pues con este país africano ya son nueve las naciones a las que llega este producto de Colombia. Lo que significa es que la agencia sanitaria de Libia reconoce el trabajo del INVIMA, reconoce el estatus sanitario del INVIMA y permite que exportadores colombianos lleven sus productos a ese país. Las nueve naciones donde podemos exportar carne bovina, las últimas fueron Libia y Líbano, pero también está Georgia, también está Bielorrusia. Nosotros somos la agencia sanitaria del país, garantizamos el estatus sanitario de todos los productos que están al interior del país y para exportación. Bueno, y es que según el INVIMA, la meta para este año es abrir los mercados de Egipto, Hong Kong, Singapur, Vietnam y Argelia. Desde el occidente de Bogotá, con la cámara de la agencia de noticias RPTV. Les informó Jair Díaz. ¡Gracias!